¡Chuflays! Ah, qué delirio. Por suerte, vamos a ser rápido este día. Y por suerte tenemos una tremenda primera invitada. Está en muchos proyectos, está en el teatro, está en la... A punto de empezar a hablar una teleserie, está además, tengo entendido, en el cine. Vamos a hablar de todo, aquí está Ingrid Cruz. ¡Chuflays! Suerte de conocer a ambas. A ti y a Penélope. Mira, mírenlo. Salimos con mi amigo. ¿Era que no, po? Salimos con mi amigo, pasó un fin de semana en México. Oye, Ingrid, estás llena de proyectos, ¿ah? Sí. Ha sido una explosión de... ¿Qué es lo que tienes feliz ahora ya, en este instante, trabajando en... Teatro. ¿El teatro a full? Teatro a full. Anda a verme, po. ¿Sí? Sí, po. Un Dios salvaje es la apuesta y... ¿Y por qué te tiene tan contenta? ¿Qué tiene esta obra? Ay, es una obra maravillosa. Escrita por Yasmina Reza, que es una seca. Es una dramaturga increíble. Sus textos son una maravilla. Es un placer actuarlos. Y tengo compañeros muy generosos. Lo he pasado bien. Un director que me ha hecho arar. Está bueno. Estás con La Blanca y con Álvaro Espinosa, ¿no? Y Elvis Fuentes. Y Elvis Fuentes. ¿Y por qué nos cuentas un poquito? Un poquito, un poquito. A ver, es una obra que se estrenó en el 2008 en París. Y en el 2011 se hizo película. La dirigió Polanski, que se llamaba Carnage, con la Jodie Foster, la Kate Winslet. ¿La viste? Sí, sí, sí la viste. La comentamos aquí con Renan Aranjo. ¿Verdad? Sí, la trajo acá. Y esta es la obra original, que se estrenó, digamos, en París, exactamente al mismo texto. De dos padres, dos parejas de padres que se juntan a hablar de sus hijos, porque uno de los hijos le pegó al otro y le voló los dientes. De eso se trata la obra, de cómo estas dos parejas tratan de solucionar esto de manera muy civilizada y de a poco va saliendo la animalidad que uno tiene dentro. O sea, que la película es muy buena porque lo firman casi todo, hay creo un exterior, que firman casi todo en este comedor, en este lugar donde van los papás de visita. Además que los actores también hacían su parte en la película y acá me imagino que usted... Es bien distinto. ¿Sí? Sí. O sea, la gracia que tiene un dios salvaje. Oye, tenés un pelo rubio aquí. Ah, a ver, a ver, a ver, pide un deseo, pide un deseo, a ver. ¿Por qué? Este pelo rubio. Mira. Oye, y es gigante. ¿Quién estuvo aquí? ¿Qué anda ahí? Este es Oxi. Es el mesón del jefe. ¿Quién estuvo haciendo pruebas ayer acá? Me dispersé. Calma. ¿La Luli? Estuve en un casting. ¿Haciendo qué? ¿Por qué? Ya retomemos. Retomemos, retomemos. Es que me impresionó. Sí, te fuiste con el pelo y que era grande. Sí, era... Vamos a revisar. Qué bojono. Qué miedo. No, ya. Carlos Nacho. Es una obra que se ha dado en muchos países, como en 30 países. Y lo impresionante es que refleja mucho al país donde se hace. Porque cada uno tenemos nuestra animalidad, nuestra forma. Claramente, no sé, pues los british son mucho más correctos, más... ¿Pero se trabajó el texto un poco para... No. ¿A chilenal? No. A ver, las chuchas sí, porque la traducción es argentina. Entonces, claro, decía, carajo, en vez de mierda, o pito, en vez de... ¿Sí? Entonces... ¿Y de qué? Pico. Ah. ¿Hay alguna imagen? Mira, ahí estamos viendo, ¿verdad? Ahí está. Ahí está el... Bueno, tienes que ir a verla. Anda a verla, a trabajar, a trabajar. Bueno, la película es más muy buena porque la película siempre se... Poloante dice, claro, que parte todo esto con muy buenas intenciones. Ah, sí, sí. Se empieza a ir de las manos, digamos. ¿No es cierto? Es que nunca había visto imágenes. ¿Viste? Ahí está. Sí, sí, estamos bien. Ahí está. ¿Quién es tu marido ahí a la hora? Elvis, el que está sin camisa. ¿Elvis sin camisa? Sí. Sí. Es que la gracia es que es una obra que parte muy civilizada, muy políticamente correcta. Lógico, lógico. Es donde uno trata de solucionar el problema de estos dos niños, que no se vuelvan a golpear, que... Pero de a poco van saliendo todas las yayas, todos los trapitos al sol, de las relaciones humanas. Además parece que los maridos son muy distintos en su trabajo. Todos, que todos son muy distintos. Entonces, empiezan a chocar y por eso te digo, ella es tan buena dramaturga que empieza a calzar como todos contra uno. Va girando, va girando, va girando. Entonces, ya después terminan. Tienen que ir a verla. Oye, nosotros tenemos Facebook y nos va súper bien cuando regalamos invitaciones. Tengo entendido que la producción nos mandó cuatro... Entradas dobles. Entradas dobles para... Sí. Así que nuestro Facebook, si la gente quiere ver la obra de Ingrid, o en que está Ingrid, puede participar ahora. Quiero ir a un Dios salvaje. Sí, que pongan...